El Roman Jean Congress reunirá a los amantes del ron en Guayaquil, en una de las cartas más grandes de ron y jean, que se dará cita el sábado 3 de agosto con el Grand Tasting en el Guayaquil Country Club. Los visitantes podrán degustar y disfrutar de la propuesta de más de 50 marcas de ron, jean y otros destilados. Su tercer año y su tercera edición, como te das cuenta, no solamente es un lugar donde vas a poder degustar de todos los destilados, es un lugar donde comenzó el día de ayer, bueno, en realidad comenzó hace un mes, con muchos eventos pequeños que nos están llevando hacia la gran fiesta que va a ser mañana. Pero es un evento que te une el concurso de coctelería donde se inscribieron más de 40 bartenders de todo el país. Ayer fueron 13 de ellos a la final, hoy vamos a saber quién es el campeón o campeona. Aparte de eso, lo que estás viviendo ahora que es básicamente las masterclasses donde hay expositores de muchos países que vienen a dar ponencias, tanto de coctelería, tendencias, procesos, marketing. Esta noche estará acompañada de los mejores DJs, ofreciendo una oferta de sabores únicos de los destilados, no solo puros, sino también en increíbles cocteles. Entonces, la idea cuando creamos esto es que es fácil invitar a las personas para que vayan a una fiesta. Tú dices fiesta y todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Pero dile, vamos a estudiar y la gente no lo hace. Pero creemos que es la única forma de seguir cambiando, de seguir ayudando al gremio, de seguir ayudando a los bartenders, de seguir creciendo como comunidad. Y hemos tenido una gran acogida. Y bueno, hablamos de fiesta, todo termina en donde? En el Grand Taste, en el Country Club, mañana 3 de agosto, a partir de las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, donde todas las marcas se visten en gala para recibir a todas las personas que van y poder probar no solamente el Roman Gin. Se llama Roman Gin, pero es un gran festival de todos los destilados que tú te imaginas. Las entradas se comercializan por la página de buenplan.com.es y los precios son de Grand Tasting, 50 dólares, que incluye el acceso a la feria, el vaso para cócteles ilimitados y parqueo y el All Experience de 80 dólares, con acceso al congreso y a la fiesta. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.